En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque Tú, Señor, mi Dios, estás conmigo. Liturgia de las horas, oración de la noche, completas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Todos examinan en silencio su conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdones nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, Señor Sé tú mismo que las nubes, y más veloces, las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras la cima más alta, todas las noches, mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo, inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Él salvará a su pueblo de los pecados. Mateo 1, verso 21. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda en el Señor, más que el sentinela, la aurora. Aguarde el Israel al Señor, como el sentinela, la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Lectura breve, tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 26 al 27. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis resquicio al diablo. Responsorio breve, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para rumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre toda la más bella. Salve hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. Buenas noches, mis hermanos, y que descansen en la paz de Dios. Recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos.